Vete a la cárcel a Javier Duarte y a Mario Fabio Beltrones. Bueno, pues dicen que se robaron 65 millones de pesos. Aquí todo el mundo roba, ¿verdad? Bueno, pues ahí lo tiene usted ya. Con 65 millones de pesos ya está prendido. Va saliendo el señor... El señor canciller va saliendo de un restaurante. Y le gritan, ¡Marcelo! ¡Marcelo, estoy harto de la mañanera! ¿Qué contestaría usted? Pues lo que contestó y respondió, ¡Marcelo! ¡Pues no la veas! La risa de todos. Después viene Fernández de Oroña. Propone eliminar el horario de verano y adiós horario de verano. ¿Qué pasa con el horario de verano? Es un horario que no es nuestro. Vamos a ver geopolíticamente dónde estamos colocados. Estamos colocados más cerca de Centroamérica que de la parte septentrional, que es el norte del continente, que estaríamos ahí con Estados Unidos y Alaska. Y Canadá, obviamente. Pero no estamos ahí. Entonces no debemos estar pensando... Francisco Valderas, muchas gracias. Muchas gracias. No debemos de estar pensando en qué es lo que tenemos que hacer en relación a esto. Porque, pues ahí dice que el horario de verano a nosotros no nos debe de afectar. Es un horario de verano para los estadounidenses o para los de la parte norte del continente. Entonces, Central América, ese es el horario de verano que debe de llevar la parte también cercana a lo que es Sudamérica, pero pegada a Central América. Siempre se había dicho que nosotros somos América Central, pero tampoco somos para un cambio de horario. Entonces, un día, Zedillo, que hizo tanta estupidez como presidente, hice a trabajar con los que les vendió todo lo que eran los ferrocarriles y se fue de empleado. Bueno, pues se le ocurrió cuando los estadounidenses dijeron, oye, necesitamos un cambio de horario. Sí, perfecto. ¿Cuándo lo quieren? Pues tal fecha, tal fecha. Perfecto. Cuenten con él. Pero, ¿por qué? Ni siquiera pidieron, bueno, que la Cámara de Diputados o los senadores opinaran. ¿Por qué teníamos que hacer el cambio de horario? Esta era una verdadera estupidez. Teníamos que desfasar, desfasar todo lo que tenía que ver con nuestros horarios, pero desde el norte hasta el sur, ni siquiera una parte de la República Mexicana. Así estuvo. Y ahora, bueno, pues lo van a quitar. Qué bueno. Eso es una porquería. Cada año teníamos que cambiarnos de horario y regresar a nuestro horario. Cambiarnos de horario y regresar al horario de los gringos y regresar a nuestro horario. Bueno, pues ya parece que esto ya colorín colorado, este cuarto se ha acabado. Oiga, la revocación de mandato. 10 de abril. Vas el 10 de abril a decir, quiero que siga López Obrador. Vas el 10 de abril a decir, no quiero que siga López Obrador. Es la libertad de expresión. Eso es la revocación de mandato. Pero no es que te estén diciendo, tienes que ir a decir que siga López Obrador. Bueno, ahí está ya la revocación, no se le voy a olvidar el día 10. El día 13 de septiembre, en plena Semana Santa, vamos a empezar a dirimir, a decidir, a determinar qué es lo que vamos a hacer con la reforma energética. Necesitamos 57 votos de los PRIistas. Pero Néstor Alito Moreno dice que si lo llegan a convencer, pues sí lo hace. Pero si no lo llegan a convencer, no lo hace. ¿Qué va a suceder ahí? Pero ya vino el director de comunicación, el presidente, y menciona, ellos van a tener un alto porcentaje. Esto es el setenta y tantos por ciento. Entonces no creo que tengan problemas la iniciativa privada y las empresas privadas, porque nosotros nos vamos a quedar con el 46, que es el gobierno para la Comisión Federal de Electricidad. Así está en el arranque. ¿Cómo estará después? No lo sé. Pero seguimos con cambios. A ver, porque no veo. Este...